¡Eso! 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 ¡No! ¡Fuera la espalda! Estaba concentrado en tratar de defender al club ¡Mierda! ¿Qué me quedes por la espalda hijo de puta? ¡No! ¡Antes! Antes lo que esas tenía esa plataforma ahí ¡Eso! ¡Aquí estoy! ¡Arriba! ¡Tocadísimo! ¡Muerto! ¡No! ¡¿Qué es eso el coche? ¡Eso puto! ¡Heheh! ¡Suuuut! 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 ¡Ay no! ¡Así es que se está! ¡Así es como se tanquea! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy sé! ¡Mand 17! ¡Muerto! 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 ¡Que fue el pedero que de todo chucha! ¡Por las manos de con! ¡Tantas cosas! ¡Tantas cosas que les metieron! ¡Que ayudan! ¡Que pues lo dijo! ¡Estoy cansado! ¡Ganador de mil! ¡No! ¡Eso mueve muy rápido! ¡Muera! 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 ¡Es que ya cayó! ¡Suuuuuu! ¡Suuuuuu! Kunami nos puede ver que es que hay que ganar Bueno, yo creo que le damos a Sivitred por ahí porque está, está, está un poquito complicado Si no va a explotar la pobre compu dices ¡Suuuu! 30 segundos left, June ¡Round over! ¡That's tenacity! ¡Round over! ¡Round over! ¡Suscríbete! 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 ¡Memintum builds for the bounders! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!